hola hola mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo mi mami ya está tortillando dice pero yo con una taza de café la veo si va a mi bebé que bárbaro y pues por acá están tortillando estas mujeres miren miren quieren una tortilla infladita con queso yo pongo la tortilla y se pongo el queso rico ve por aquí estamos haciendo las tortillitas con Mariela porque por ahí está el guiso y mamá jesús preparó, ya mamá jesús ahorita ya no la van a ver porque pues ya ella está descansando si y ella ya cocinó pero ya hizo la comida así que a nosotros nos tocó hacer las tortillas si, si, si y la va, los palis de alzú aaaa y yo y 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 Pero yo esperé, dije yo ya va a terminar la palabra La María, dije yo, ¿y qué? Ni nada Es que como la Dani rápido le hace Sí, yo le hice así Ahí me faltaba la inspiración Sí, eso es lo que la María quería decir Que la Dani le tocaba la lavada de los trastes Y si no, ¿por qué vaya a comprar platos desechables? Oh, también No, tiene que ser hondo Vamos a pasar las del cuento de la garza La garza y el sapo El sapo invitó a la garza de maratón Y como el sapo es lengón Él en una pailita Una pailita tomatol Y la pobre garza solo como el piquito de la garza puntudo Sí, puntudito Solo tastaseaba la pailita Pobrecito Sonaba la puntita del piquito en la pailita Y este Pero dice que dijo Pero ya me lo voy a dejar Dije que dijo Esta no se va a quedar así Esta me la voy a desquitar Dije que dijo La garza La garza Porque el sapo bien galamba en una paila La envía Y cabal fue rapidito Después dice que le dijo Vamos a mi casa Después la voy a invitar Yo Dicen que le dijo A un atol Le dijo la garza a la rana Al sapo Pues cabal Y como la garza en un vaso tomaba Con una taza Y Ajá Bien galamba Y el pobre sapo Y el pobre sapo Dicen un vaso Le puso Mira Allí se desquitó Para la venganza Ajá Para la venganza Dicen que el pobre sapo Suave Lo miraba Miraba los lenguetajos al vaso Al vaso le daba Mira Y se desquitó bien Ah pues no No le des idea A la gana No voy a ir a comprar plato En los que dan papitas En eso Sí Pero muy chiquito Así es que en eso Ahí está la 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 Anécdota De todas maneras A los dos Porque uno se bajó al otro Ajá Y el otro dijo No Y dijo Cuidado viendo para arriba Va Pero para arriba del río No para arriba del cielo Va a andar este Viendo para arriba del cielo Así es Y después al sapo Porque la garza no se dejó Así es que no No nos vayas a dar en una paulita Porque ahí no nos va a caber No nos va a caber recaudo Eso sí Caliente ¿Verdad? Tiene un Foguerazo Foguerazo El vapor Del fuego Y hay calor ¿Verdad? Sí Sí Un calorazo ¿Qué? Más el calor Aquí Ajá Y por ahí Miren en eso Allí Está El sopón Ahí está el guiso Lo mero bueno Miren ahí está Se ve eso pero Rico Ya voy y se va Miren Todos los días Hacemos dieta Mañana vamos a hacer dieta No hoy no Mañana decimos que mañana Ajá Y así sucesivamente Mañana y mañana Y así se va Y nunca se hace Es que es bueno comer Cuando hay Cuando no hay Pues no va Cuando no hay Pues no hay Pero cuando hay Hay que comer Cuando es poquito pues Es poquito Cuando hay en abundancia Cuando es poquito Pues entonces Allí si nos toca Que hacer Las de la ¿Quieres ver? Las de la rana Porque poquito Echamos en el platito Sí Cuchareadito Ajá Los pasa Las de la garza Sí Y cuando hay en abundancia Pues hay que comer Porque cuando no hay Y también Cuando uno se enferma Pues allí Aunque sea La mejor comida No puede Así es que Hay que comer Mientras haya Mientras haya Salud Mientras haya Sí Eso 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 Miren 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 Estas Tostaditas 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 Esa 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 Sí Esta es la mía La mía Como yo le dejo Una chibolita en medio Ajá Sí Pero lo que me gusta a mí Es esa orillita Sí Y Todas tienen esa seña Sí Todas Mira Ajá A mí me enseñó Hacerlas así Este Una ex-suegra De la Yense Ah Porque yo no las echaba así Y me dijo Mira así Que me acuerde Y ya puse Y la prendí Mira pues Porque bien bonita Le quedan ahí Las rueditas Sí Ya a ver ¿Ves? Mira pues Ajá ¿Ves? Mira Y ahí La quito Ah Le quitas El churutillo Usted así 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 la hace Y yo aquí Ajá Bien 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 Pero en la Yense Con este dedo Lo voy emparejando Ajá Ajá Para mí Que a ver Sí O no Sí Si la Yense O la Gato Es la que Que les digo yo Que las tortillas Tienen cara Y lomo Y ellas No les den O sea Ellas cuando Las rimeran O sea De un solo A mí me gusta Ajá Ellas Ellas no las ordenan No Con la cara Para arriba Ajá Pero no me acuerdo Vaya Y yo sí Yo bien Les distingo Es que no tienen Vos tienen Si Tienen Acabar se le ve El lomo Cuando la Dani Calienta tortilla A veces Ella las pone Con Ajá Allí sí Ajá Porque ella las pone Con la cara Esta es la cara Para nosotros Esta es la cara Y este es el lomo Ajá Como que dice Al revés Al revés Y el derecho Ajá Sí O así El revés Y el derecho Ajá Pero este Para calentarlas ¿Cómo las calientan Así? Y usted Este Yo así Primero Yo también Primero el lomo Sí Y después la cara Yo La cara es más Más Ligerado Ajá Más ligerito Sí Más ligerito Entonces por allá El lomo es más Sí Y eso sí Me confundo Yo Se confunde Al poner la tortilla Pero Yo le digo Que Que se pone así Del De lomo Ajá Ajá Pero sí es cierto Y yo dije Que no más rápido Sí Estaba a punto De llover Va gente Sí Pero miren No pues Yo le decía A la Dani Ajita Así no me Y ahora Está oscuro Pero Me dice Ya grosera Mami No Leo Lo que pasa Es que Se quiere venir El agua Yo por eso Me han quedado Al agua Yo también Mi mami Mi mami Como que no Yo sí Yo me vengo Yo por eso Pues Le digo Fíjate Que no tengo Ganas de ir Mami Grosera Me dice Mira yo Al la Dani Sí Yo mami Grosera Le digo Yo por qué No le decía Mami Vamos Bueno pues mi gente Ya lo vamos a ir Despidiendo de este video Gracias por Acompañarnos Saluditos Saluditos De dónde De dónde saliste Así que Saluditos y bendiciones Para todos Saluditos Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones